Bienvenida, bienvenida de la mano de tu fisio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hacer una rutina de ejercicios sencillos para prevenir la aparición del linfedema en el brazo o que si ya ha aparecido vaya a más. Puedes hacer estos ejercicios de pie o sentada como yo los voy a hacer e idealmente deberías hacerlo dos veces al día. Si ya realizas alguna rutina de ejercicios diariamente o practicas habitualmente algún deporte, puedes incluir estos ejercicios al principio o al final de tu práctica deportiva habitual. Por último y súper importante, si ya cuentas con una manga de prevención del linfedema, de tratamiento, de estas que hacen presión o te están colocando los vendajes, es importante que hagas estos ejercicios con la manga o con los vendajes puestos. Y por supuesto cuenta con ropa cómoda que no sea apretada. Siempre, siempre, siempre te recomiendo que comiences tus ejercicios con respiraciones profundas diafragmáticas, ya que estas respiraciones nos van a ayudar además a estimular la correcta circulación de la linfa. Así que si no sabes cómo hacerlas, vamos a empezar. Puedes quedarte, como he dicho, sentada, coloca tus manos sobre la barriga, vas a coger aire profundo intentando llenar la barriga como si fuera un globo, como si fuera un balón. Tienes que notar como tu ombligo empuja tus manos mientras vas tomando aire y suéltalo muy despacio, puedes soltarlo por la boca si quieres y siente cómo se va deshinchando la barriga. De nuevo, inspira, exhala, hazlo tan lento como necesites. Una más, no contraigas la espalda, no te tenses, hazlo relajada, tranquila. Muy bien, de aquí vamos a pasar a hacer ejercicios en la zona del cuello. Yo voy a hacer unas poquitas de repeticiones porque este ejercicio sirve como muestra de lo que puedes hacer, pero tú puedes hacer entre 5 a 10 repeticiones de cada ejercicio. Vamos a comenzar mirando hacia un lado y al otro. Ve llevando cada vez el cuello un poquito más lejos, dejando tus hombros relajados. Arriba y abajo. Si te mareas al llevar la cabeza hacia atrás no hace falta que lo hagas exagerado, puedes quedarte en el centro y bajar la barbilla un poquito y subir. A continuación vamos a hacer círculos con los hombros. Para hacer círculos con los hombros es muy fácil, vamos a encogernos de hombros, llevamos los hombros hacia arriba, cuidado con no tirar de la nuca hacia atrás, es bastante común este error. Cuando subimos los hombros, hacer este gesto, vamos a evitarlo, nos quedamos con el cuello largo estirado, subimos los hombros, nos los llevamos ahora desde arriba hacia atrás, bajan de nuevo, delante, arriba, atrás, abajo y así completamos un círculo de hombros. Hazlo tan grande como puedas, puedes empezar haciéndolo más pequeño si tienes molestias, y conforme vayas notando más suelta esta zona podrás ir haciéndolo cada vez más grande. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio que es como si nadáramos a braza. Para nadar a braza vamos a estirar los brazos delante, vamos a abrir con las palmas de las manos hacia afuera y vamos a volver a juntar con los codos aquí atrás para volver a salir delante, estiro, abro, voy abriendo y junto aquí atrás. Cojo aire, exhalo, de nuevo, inspiro, alargo bien los brazos, no dejo que los hombros se me vengan aquí arriba, están abajo y lo hago tan grande como pueda. Si tengo tensión de la cicatriz o tengo muchas molestias, me puedo quedar haciéndolo primero pero más pequeñita la braza y cada vez podré ir haciéndolo un poquito más grande. Lo importante de los ejercicios es que los hagas siempre respetando tu cuerpo, que no sientas dolor, puedes notar cierta molestia si hay algún problema de hombro o si la cicatriz no estira mucho o el linfedema está especialmente molesto, pero lo que no podemos notar al hacer estos ejercicios es dolor. Si notamos dolor debes consultar con tu fisioterapeuta, con tu médico y debes parar o modificar los ejercicios. Y siempre, siempre, siempre respirando, no bloquear la respiración. Así que haríamos varias veces de este ejercicio como si nadáramos a braza. Y ahora te sugiero que busques o una pelota blanda o un cojín que apretar. Vale, yo voy a utilizar un cojín porque es lo que ahora mismo en casa me pilla a mano, pero estas pelotas blandas que se pueden hinchar, que se usan sobre todo para pilates, le llaman softball, también van muy bien. Y por supuesto también depende de cuánta fuerza necesitas hacer. Así que vamos a colocar, vamos a cogerlo por los lados, el cojín o vamos a coger el balón de esta manera, los codos los vamos a dejar si podemos separados del cuerpo, cogemos aire y exhalando apretamos hacia el centro la pelota o el cojín. Inspiro, dejo de apretar, exhalo, vuelvo a apretar, me pongo de lado para que lo puedas ver mejor, estoy aquí sujetando el cojín, los codos están un poquito separados, abiertos, cojo aire, exhalo, de nuevo vigila tus hombros, que no se vengan aquí arriba al apretar y que los codos no se nos vengan más altos que la altura de tus hombros, están despegados del cuerpo pero no están totalmente a la altura del hombro. Después de hacer varias repeticiones de este ejercicio vamos a pasar a mover el brazo en círculos lo más completo posible. Vamos a coger, imagina que este es el brazo con linfedema que yo quiero trabajar. Aunque igualmente lo podéis hacer y te recomiendo que lo hagas con los dos brazos. Vamos a subir el brazo por delante y voy dibujando un círculo hacia atrás con el brazo. Igual me puedo acompañar de la respiración cuando voy subiendo, voy cogiendo aire, así me ayuda a expandir también las costillas. Exhalo y voy bajando. De nuevo, estoy dibujando un círculo, me coloco aquí para que lo veas… ¿Qué pasa si no podemos hacerlo tan grande? No pasa nada, nos quedamos haciéndolo más pequeño el círculo, más pequeño… y cada vez nos irá dejando hacerlo más grande. Después de hacer unas 5 repeticiones vamos a hacer el mismo ejercicio, solo que mientras que el brazo está haciendo círculos, vamos abriendo y cerrando la mano. Entonces voy abriendo y cerrando, abriendo y cerrando a la vez que voy haciendo el círculo lo más grande y completo posible, y de este te recomiendo que hagas como unas 10 repeticiones. Ahora vamos a hacer inclinaciones laterales del tronco, en la silla es muy fácil que lo veas porque un brazo se nos va a quedar más cerca del suelo, pero de pie es exactamente igual, nos vamos a inclinar hacia un lado… y hacia el otro, despacio… e inclino hacia un lado como si quisiera con esta mano llegar a tocar el suelo… y cambio. Es importante que lo hagas con la espalda recta, sin añadir tensión excesiva en la espalda, pero que esté recta. Si te dejas caer mucho en la silla o estás en una posición muy encorvada, muy flexionada, tus pulmones, tu corazón, va a estar muchísimo más comprimido, tus costillas también y el ejercicio no va a ser igual de eficaz. Así que necesito que expandas bien tu pecho, que abras bien tus costillas, alargues bien tu columna y lo hagas inclinándote hacia un lado, aunque sea muy pequeñito y al otro. Ahora, vamos a involucrar también en la inclinación el otro brazo. Me inclino hacia un lado y el brazo que me queda arriba lo voy a pasar si me deja por encima de la cabeza sin rotar hacia abajo el pecho, sigo mirando al frente, bajo el brazo vuelvo al centro y cambio, inspiro subiendo el brazo, exhalo me inclino, cambio. Si no me deja la tensión del brazo puedo quedarme aquí subiendo un poquito, me puedo ayudar hacia un lado, si no llego a pasarlo por encima de la cabeza, puedo quedarme por delante de la cara, no pasa nada y cada vez, cada día intentaremos sin forzar, sin que duela un poquito más. Lo mismo, después de completar unas 10 repeticiones lentas de este ejercicio, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Entrecruza tus manos, nos las vamos a llevar detrás de la nuca, vamos a abrir los codos cogiendo aire y soltar despacio juntándolos delante y redondeando la columna. Inspiro, abro, subo el pecho, exhalo, junto codos y redondeo, ahora sí me puedo encorvar un poquito con la espalda, de nuevo crezco arriba, saco pecho, abro bien los codos, inspiro y exhalo. Si no podemos abrir tanto, este ejercicio requiere bastante apertura, normalmente molesta a veces la cicatriz, no pasa nada, quédate solo haciendo abro, cierro, abro y cierro un poco más pequeñito. El siguiente ejercicio es muy fácil y si lo vas a hacer sentada, puedes hacerlo con una mesa delante, colocando un cojín sobre el que colocar tu brazo para que descanse. Vamos a hacer rotaciones del antebrazo y la palma de la mano, simplemente hacia un lado y hacia el otro. Palma de la mano mira hacia ti, palma de la mano mira hacia afuera, hacemos rotaciones, puedes hacerlo con los dos brazos a la vez descansando sobre una mesa y con la mano elevada, si podemos elevarla un poquito más, más o menos que el codo quede a la altura del hombro, mucho mejor porque esto también está ayudando la gravedad y que el brazo esté un poquito en alto y el hacer los movimientos, ese bombeo que ejercen los músculos más la gravedad, es un ejercicio estupendo para favorecer el retorno de la linfa. En esta posición vamos a abrir y cerrar el puño 10 veces, vamos a hacer movimientos circulares de la muñeca, involucrando todo lo que puedas, la mano, abre, cierra, y por último vamos a hacer movimientos exagerados con la mano, abriendo bien las manos, cerrando el puño. Abro todo lo que puedas, separo todo, todo la mano bien grande, los espacios entre los deditos, todo lo que pueda, los separo, vuelvo a cerrar, abro y cierro. Así, mantén bien también la fase de abrir bien, de estirar bien la mano, cierra. Después de hacer todos estos ejercicios me gusta volver a repetir el ejercicio de los círculos del brazo, abriendo y cerrando la mano, ya no hace falta que abras del todo los dedos, simplemente abre, cierra, abre, cierra, haciendo como un bombeo, porque este movimiento estimula también la circulación. Ese bombeo de la musculatura nos va a ayudar a que la linfa vaya por su camino. Y volveríamos a hacer círculos con el brazo, respirando. Y finalmente repetiríamos de nuevo las respiraciones diafragmáticas. Manos en la barriga, cogemos aire, inspiro, exhalo lentamente. Podéis cerrar los ojos, podéis poner música relajante. Cualquier cosa que os ayude, que os haga sentir mejor. Es vuestro momento para cuidaros, para relajaros, para trabajar en vuestra versión más sana. Si llevas prisas puedes saltarte estas respiraciones del final, pero nunca nunca las del principio. Y hasta aquí esta rutina muy sencilla de hoy. He seleccionado los ejercicios que creo que pueden ser un poco más fáciles para poder hacer a diario y que no te resulte pesado, pero que notes una diferencia antes y después de hacerlos. Recuerda que además de hacer esta rutina de ejercicios, es necesario que entrenes con bastante frecuencia, que hagas ejercicio, que te muevas a diario. Lo que viene siendo llevar un estilo de vida activo. También la dieta súper importante e equilibrada, seguro que ya lo sabes. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero haberte ayudado. Si te gusta este tipo de contenido, si deseas saber más acerca de todo este tema, suscríbete para seguir viendo más. Y nos vemos en el próximo vídeo de De la mano de tu fisio. ¡Chao!